Los juegos, las artes visuales y la música se dieron cita en el Centro Cívico por la Paz de Garavito de Punta Arenas. Esta actividad formó parte del primer simposio internacional de animación sociocultural realizado en Costa Rica. La animación sociocultural lo que pretende es fomentar la participación de los grupos de todas las edades en las comunidades para que logren su transformación en aras de una mejor condición de vida, de su contexto, tanto en el tema ecológico como en el tema de salud, como en el tema cultural y artístico. Este encuentro tiene como fin reflexionar sobre los conceptos y metodologías de la animación sociocultural provenientes desde contextos iberoamericanos como Colombia, Perú y Argentina, a través de conferencias, conversatorios y mesas de análisis. En la actividad participaron representantes de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural es la red más grande de Iberoamérica que integra a profesionales, especialistas y técnicos en animación sociocultural. Estamos en ocho países, tanto de América Latina como de Europa. Tenemos los nodos territoriales que son los representantes con autonomía de esta gran red. El simposio finalizó con una feria de experiencias de animación sociocultural en el Centro Cívico por la Paz de Garavito de Punta Arenas, con gestores culturales de Garavito, Jepos, Parrita, Icaral y otras comunidades. Entonces, se escogió la Región Pacífico Central para poder hacer un encuentro de gestores, porque en este momento hay un contexto interesante en la región. Hay varios programas de formación que se están impartiendo desde el año pasado en gestión cultural, impartidos desde la Dirección de Cultura, las universidades, la Cooperativa Viresco. Y esto es algo bastante importante en el país, porque antes no necesariamente existían estos programas de formación. Una de las experiencias expuestas fue la de John Eduardo y su esposa en la Escuela Pueblo Nuevo de Punta Arenas, donde trabajan con los niños para incentivar la protección del medio ambiente a través del arte. Entonces, a partir del arte hemos tratado de darle más importancia al ambiente y enseñarle a estos chicos a empezar a cuidarlo. Entonces, con base a valores que les hemos dado, les hemos enseñado a pintar, a hacer esculturas, les hemos enseñado a sembrar y hemos encontrado también un apoyo del Ministerio de Cultura, que nos dio hace cinco años un becataller para enseñarles a hacer máscaras de papel periódico. El simposio fue organizado por la Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Administración de la Educación No Formal de la UCR, y la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación ProInnova. ¡Gracias!